Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, yo soy Alik. Me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Como es de día, como que la cámara se pone oscura, se pone... creo que es con el movimiento. ¡Qué agarra! Estamos leyendo un libro que se llama La felicidad de nuestros hijos del Dr. Wendayer. Está muy interesante porque estamos viendo a las personas que son tipo A. Ah, ya vimos las personas que tienen competitividad. Hoy vamos a ver los plazos apremiantes. Los niños pueden crecer creyendo que cumplir los plazos es más importante que disfrutar de la vida. Pueden convertirse en neuróticos desde muy pequeños si se insiste en que presten demasiada atención a los relojes, los calendarios u otras medidas externas impuestas. Los niños que siempre tienen que comer en un momento preciso, que deben irse a la cama a una hora predeterminada, y a quienes se les recuerda sutilmente que tienen la vida organizada y programada, al segundo están aprendiendo a ser personas ansiosas del tipo A. Cuantos más plazos y límites impongamos a nuestros hijos, más probable será que vivan angustiados. Los plazos les niegan la libertad de ser espontáneos, de internarse por lo desconocido, de sentirse libres, porque se ven restringidos por las reglas y relojes externos. Los niños necesitan tomar sus propias decisiones si han de ser personas sin límites. Dejemos que establezcan sus propios límites temporales, sus calendarios y su criterio de lo que se refiere a qué plazos son importantes y cuáles se pueden dejar de lado. Los niños compulsivos, que siempre tienen que hacer las cosas de cierta manera, no son innovadores. Los niños obsesivos quieren saber cuántas horas de sueño han tenido para calcular cómo estarán descansados al día siguiente. Están aprendiendo a dirigir su vida según medidas externas en vez de poner punto a sus propios controles desde dentro. Cuanto más medidas externas impuestas se encuentren, más ansiedad experimentarán. Para evitar pertenecer al tipo A a toda su vida, enseña a tus hijos a examinar con atención sus compromisos y a fijarse en límites de tiempo razonable, pero no a vivir pendientes de plazos, relojes, calendarios y horarios externos. Muy bien, aquí nos quedamos. Este es el número tres. Recuerden que son cinco características. Vamos en la característica tres. Ya vimos la competitividad. Una persona del tipo A es muy competitiva y las que hacen un esfuerzo intenso. Pero lo que nos vamos dando cuenta aquí y coincide es que dejan de disfrutar de la vida. Dejan de disfrutar de la vida cuando tienen plazos o dejamos de disfrutar de la vida porque no nada más son los niños, somos nosotros también. Somos nosotros también cuando nos llenamos de ansiedad porque, ay, caramba, por ejemplo, ahora que va empezando el año nuevo, por cierto, feliz año nuevo. Gracias a los que se acaban de suscribir. Muchísimas gracias. Que nos ponemos plazos y estamos presionados porque ya no alcanzamos. Por ejemplo, yo digo, bueno, tengo que leer por lo menos unas 20 páginas de cada libro y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y de repente, cuando vimos, ya se nos fue el día y no lo disfrutamos. Y ni siquiera disfrutamos la lectura. Yo ahora la disfruto mucho, ¿no? Bueno, siempre la he disfrutado, pero en especial en estos días porque ya no me angustio por querer saber más, por querer aprender más. Entonces, tenemos que enseñarles a nuestros niños a disfrutar cada actividad que hagan. Pero para eso tenemos que disfrutar nosotros de cada actividad. Recuerden que no podemos enseñar lo que no sabemos ni dar lo que no tenemos. Entonces, es muy importante que aprendamos nosotros a disfrutar de cada momento. Que lo que estamos haciendo sea para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, pero también para tener plenitud, para estar alegres. La vida es corta. Por ahí dicen, son 80, 90 años. Los que tienen suerte llegan hasta 100. Pero es corta entre tantos millones de años. Para que nos la pasemos angustiados, llenos de ansiedad, llenos de depresiones, de tristeza. Ajá. No. Hay que enseñar a nuestros hijos a disfrutar. A ponerse plazos, sí. Pero que ellos mismos se los pongan de acuerdo a sus capacidades y a sus límites. No a las nuestras. Porque recuerden que nosotros ya somos adultos y un niño no puede pensar como adulto. Ajá. Eso tienen que tenerlo muy claro. Un niño no puede pensar como adulto. Ajá. Entonces, ellos, ayúdenles a establecer sus propias metas, sus propios plazos, pero sin dejar de disfrutar. Ah, es que está pasando la hora del chilate. Es una bebida muy deliciosa aquí en Acapulco, muy famosa. De cacao, de cacao con arroz. Esto fue un comercial. Este, no, necesitamos enseñarlos a disfrutar. A disfrutar de cada cosa que hagan. Ajá. Y si tienen plazos, por decirlo, pues que hay que cumplir con una carrera, que disfruten la carrera, que disfruten el día, que disfruten la situación sin dejar de cumplir su plazo. Ajá. No pasa nada. Lo único que van a hacer, a darse cuenta, es que necesitan practicar más, que necesitan un poquito más de tiempo, pero no pasa nada. Ajá. Es necesario. Miren, hay mucha gente ganadora, mucha gente ganadora, pero llena de frustración, llena de depresión, llena de estrés. Ajá. ¿Por qué? Porque los enseñaron a ganar, a ser ganadores. Y eso está perfecto. Pero lo que no está perfecto es que no pueden dejar de competir, no pueden dejar de ser ganadores, porque al hacerlo se sienten frustrados, se sienten menos, se les baja la autoestima, se están comparando con los demás. Pero cuando los enseñamos a ser ganadores, pero ganadores de sí mismos, a competir con sí mismos, a ser mejores, a disfrutar, estamos creando o criando niños, más bien adultos plenos, adultos empáticos, adultos felices, líderes que tienen la capacidad de solidarizarse con los demás para poderlos ayudar a ganar también. Pero cuando estamos con esa competencia, con esa competencia, con esa competencia, nunca nos vamos a poder convertir en líderes. Ajá. Eso también ya lo habíamos visto. Siempre vamos a estar a la expectativa del otro. Ajá. A la expectativa de, no, ¿qué tal si me gana? Y entonces, ni siquiera nos podemos concentrar ni disfrutar. Bueno, pues esto ha sido muy interesante, pero sobre todo enriquecedor. Eso es lo más importante, que sea enriquecedor. Yo espero que les haya servido. Y si creen que alguien le pueda servir, por favor, compártanlo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Por cierto, si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Chao.